Hola chicos, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal Juegos Adictos Vamos a traer un gameplay de Blasur Barbaro Eternal Return Vamos a jugar con la amiguita ya, aquí vamos a hacer la misma bull de la última vez Que quiero probar a esta amiguita con esta bull Ya saben que al final queda con un 60% de robo de vida Y queda como con un poquito más del 50% de probabilidad de ataque De probabilidad crítica, perdón Entonces queda bastante interesante Y pues bueno, vamos a empezar en el muelle Va a ser la misma ruta al final del gameplay No creo que explique la ruta porque ya la he explicado en anteriores gameplays Pero sí que voy a dar nada más los nombres finales de los equipos Para que más o menos lo tomen en cuenta Y pues bueno, vamos a ver cómo nos va con esta amiguita Pido unas disculpas por no haber subido muy seguido Pero la verdad es que he tenido algo de problemas ahorita al grabar Ya ahorita mandé a pedir lo que es un nuevo, ¿cómo se llama? Mandé a pedir lo que es un nuevo micrófono y todo ese rollo Pero me llega dentro de un mes, ahora sí que lo pedí por Amazon Y va a tardar bastante en que me llegue Pero bueno, de mientras ando grabando con el mismo micro Pero ya he tenido varios problemas con el micro que he intentado grabar Y al final he tenido como que problemas Entonces al final termino por no poder subir el gameplay Porque queda como un ruido muy raro Y hay veces que incluso no se escucha ya nada O sea, ya el micro murió a tal grado Que hay veces que muevo el cable tantito y ya no se escucha Entonces ya está muerto el micrófono completamente Y pues bueno, ahorita lo que queda es ¿Cómo se llama? Pues estar intentando hacer gameplays Pero de repente ya me ha pasado mucho que grabo un gameplay Y a la mera hora no puedo subirlo Porque pues tengo problemas Entonces al final opto por no subirlo Y bueno, vamos a poner esta acá Ya tenemos dos de esto Vámonos rápidamente al... ¿Cómo se llama? A la capilla Llevamos un tiempo bueno, así que vamos bien Llevamos decente el tiempo Vamos a tomarnos lo que es el agüita Que ya no nos sirve Vamos a conseguir lo que es un papel fino Vamos a agarrar el pan, chingue su madre Que luego me viene bastante bien Ok, agarramos el papel fino La cuerda de piano la podemos conseguir Vamos a probar aquí Si no, ya nos vamos a residencias Ok, miren si tuvimos suerte La agarramos Y nos vamos a residencias Y ahorita vamos a hacerlo Voy a craftear lo que es esto Para hacer un poquito de espacio Ok Y vamos a conseguir aquí Bueno, aquí ya tenemos que conseguir bastantes cosas Perfecto, tenemos esto Vamos a hacer esto rápido Para poder hacer lo que es nuestra daga Esta daga que vamos a hacer Tiene un poquito de daño Pero tiene 50% de velocidad de ataque Entonces viene bastante bien Pero vean, el daño es muy bajo De 38 nada más Pero con los 50% de probabilidad Bueno, de velocidad de ataque Pues queda Personalmente siento yo Que queda bastante bien el personaje Queda bastante mamado Y pues bueno, vamos a agarrar esto Que todo esto nos da para Para, para ¿Cómo se llama? Pues para energía, ¿no? Entonces nos viene bastante bien Perfecto, conseguimos lo que es la pluma Voy a tirar lo que es el pan tantito Para agarrar esto Hacer esto Ahorita ya tengo el El, el, no Si, si tengo el reloj Me equipo el reloj Y tiro lo que es esto Y Agarro lo que es esto Ok Tengo lo que es un pedacito de pan Voy a agarrar lo que es Voy a agarrar lo que es el pan Para hacer chocolate Ok Me viene bien Pues vamos bien, chavos Vamos bien Vamos a agarrar lo que es la La esta Ya tenemos para un chocolate Lo voy caracterando de una vez Y ya tenemos un moñito Ahorita nos hace falta Un moñito más, chavos Un moñito más Y listo Nos podemos ir Ya podemos matar a los animalitos Bastante fácil O sea, al perrito ya le damos en la torre Nos baja algo de vida Pero pues no No está tan mal Lo matamos a una velocidad bastante buena Vamos a ver Otro de estos Tenemos otro pan No, de hecho no Me lo tomo Chingue su madre Ya tenemos lo que es el ulti Perfecto Esta amiguita Si desde ahorita Ya esta amiguita Ya empieza a ser destrozo, chavos Esta amiguita No es como Soichi Que ya ven que Soichi Les recomendaba que tuvieran toda la bull A esta amiguita Si de repente Ustedes los empiezan a atacar Y eso Ustedes pueden agarrar Y ponerse al pedo Y no hay tanta ¿Cómo se llama? No hay tanta bronca En este caso Hice como una ropa verde al inicio Ase no le hagan demasiado caso Eso lo hago yo Para tener un poquito más de defensa Por si la cosa se empieza a poner Un poquito complicada Pues tenga ¿Cómo se llama? Por lo menos Tenga posibilidades De poder defenderme No poder aguantar un poquito más Los putazos de la vida Ya saben Perfecto Tuvimos bastante suerte Nos lo dieron super rápido Ya tenemos aquí El traje de mayordomo Ya con esto Ya podemos hacer Bastantes destrozos Así que ven Necesitamos otra Cuerda Para Perdón Otra rama Para lo que es La diadema Y necesitamos conseguir piedras Ya desde ahorita Ya sería bueno Que consigamos Lo que es un poquito de piedra Porque Ya necesitamos Hacer lo que es ¿Cómo se llama? Ya necesitamos hacer Lo que es esto Pero todavía no lo voy a hacer Me voy a quedar con la piedra aquí Vámonos rápidamente Tenemos un minuto Chavos Tenemos un minuto Así que me voy en putiza Ya mataron a los lobos Obviamente Acaban de matar a estos Ah no han matado a los lobos Perfecto Nos los podemos matar Uy 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 Mitril No chingueso madre No lo voy a agarrar Luego tengo la costumbre De ¿Cómo se llama? De agarrarlos Pero en este caso No lo voy a agarrar Voy a tirar esta botella Vamos a agarrar Ahorita si me dan No importa que me den primero Chavos Ya sea que me den el Pero tengo poco tiempo Tengo poco tiempo Vamos 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 Perfecto Pantuflas Los combino Ahora si me hago Lo que es una de estas Para combinarlo con esto Tenemos esto Hacemos lo que es esto Hacemos la plaquita Y ya tenemos Lo que es nuestro radar Perfecto Y ahorita Vendría bien Hacer el último ¿Cómo se llama? Vendría bien Hacer el último de este Me lo voy a equipar De mientras Que es mejor que el moño Y ya nos podemos ir Chavos Ahora si en putiza A ver Que más necesitaba A la mierda A la mierda Pendejo Ahora si que me apendeje Chavos No me pregunten Vámonos rápidamente A lo que es el callejón Pero no pasa nada No pasa nada Que no cunde el pánico Que no cunde el pánico Es un poquito malo Hacer esto Porque al final Vamos a tener 12 segundos Bueno en este caso 14 segundos menos Y viene bastante mal Porque son 14 segundos menos Que vamos a tener A la hora de Si llegamos nosotros A la recta final Ya ven que llega un momento En el que Nos ponemos en un lugar En donde Uy 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 Perfecto Llega un momento En el que nos metemos Como a un tipo cuadrito Y ahí nos tenemos Que quedar en ese cuadrito Entonces Está bastante jodido Porque ya vamos a tener Un poquito menos de tiempo De podernos quedar Afuera de ese cuadrito Entonces si nos damos Con algún personaje Que es castroso Y que se está saliendo Nosotros no nos vamos a poder Salir a corretearlo Entonces es un poquito De desventaja eso Pero bueno Cosas que pasan Necesito rápidamente Lo que es la ¿Cómo se llama? Necesito rápidamente Lo que es la El medallón Perfecto Aquí está Y ya con esto Ya tenemos lo que es La esta Ya podemos hacer Lo que es esto Ahí está Pues me voy a quedar Con este Nada más Porque si Y listo chavos Ya con esto Ya tendríamos que matar A la científica loca O en su defecto Matar osos Que ya sabemos Donde hay osos Ya con esto Ya podemos hacer Buenos destrozos Todavía quedan 17 vivos Y ya tenemos Casi toda la bula O sea en poquito tiempo O sea tiempo récord Nos matamos a los osos Como les digo Ya bastante sencillo O sea vean Vean la cantidad de vida Que nos recargamos O sea Una mamada Ahora si un oso De estos nos diera La sangre Pues que cagones Recuerden que necesitamos La sangre Es muy importante Tener la sangre Porque sangre Son 15% Más de robo de vida Y esos 15% Te vienen bien Ahorita yo tengo Robo de vida De 43% Entonces todavía Me hace falta Un poquito más De robo de vida Y pues bueno Vamos a Vamos a seguir ¿Cómo se llama? Vamos a seguir Matando Los lobos Y osos Los lobos Nada más los mato Pues para subir Un poquito de nivel Porque te viene bien Pero los osos Si son vitales No No, no, no No tenemos nada Ya tenemos bastante carne Vean esto Ahí está el oso El oso El oso Este oso me va a dar sangre Con fe Pues no No me dio No me dio Me voy a comer esto Chingue su madre Vamos, vamos, vamos Vamos Nos vamos rápidamente Acá Porque aquí hay otros dos osos Todavía no sale La científica loca Por lo cual no me voy A corretearla Pero apenas salga La científica loca Nos vamos a matarla A ella Ya con lo que tenemos Me debo de matar A la científica loca Bastante fácil Según mis cálculos Si nos la matamos fácil Sin necesidad de hacer El ulti ni nada Según mis cálculos Pero quién sabe Vean esto Súper isipis Y chavos O sea esta bull Mola Esta bull mola Vean esto Vean lo rapidón Que matamos Viene bastante bien Es que aquí si se dan cuenta Ya tenemos una bull completa Literalmente O sea Porque estas botitas No están para nada malas O sea son unas botitas raras Que están bastante bien Entonces si nos ponemos a pensar Ya se puede decir Que ya tengo la bull completa Obviamente la cerecita El pastel siempre es tener Estos zapatitos Que mejoran todavía más la bull Y que nos dan un 15% De robo de vida Que es vital Ustedes han visto que al final Tener mucho robo de vida Te salva el culo Yo he tenido varias partidas En el que el robo de vida Me salva Entonces realmente Necesitamos robo de vida A ver Déjenme ver Donde podemos conseguir Lo que es caja Necesitamos una caja Porque ya que tengo esto Necesitamos conseguir la caja Viene siendo el estanque Tenemos aquí al lado Un estanque Así que voy a ver el estanque Porque tenemos muy poca comida Ya me han dicho varios chavos Que sienten que Me descuido mucho en la comida Ahora si que Gracias por de repente Algunos consejos Tips que me puedan dar Como les digo Siempre ayuda El que yo también aprenda De ustedes Porque estoy seguro Que muchos de ustedes Saben jugar mucho más que yo Y siempre me viene bien Las observaciones Que yo hago mal y eso Y si me han dicho que Me descuido mucho en la comida Así que pues bueno Si es parte de Es como que una debilidad Mía Como que me centro mucho En conseguir lo que es Como se llama Me concentro mucho En conseguir lo que es Mi bull completa Que si Siempre descuido La alimentación Y pues eso está muy mal Vamos a ver Pues no sé si agarrar De hecho si debería De agarrar la comida Pues si en algún momento Dao lo ocupo Ok Ay amiguita Que ingenua eres Ay 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 No tenía buen equipo Ya sabía que O sea yo no entiendo Chavos Tienen un equipo Esquerosamente malo Y aún así me ataca No me pregunten No encuentro La lógica De eso Además creo que Era hasta nivel Más alto que ella O sea Sin comentarios O sea Cuando vi que se me dejó ir Dije A esta ya está Bien muerta Muy bien Ya tenemos esto Ahora vamos Vámonos Vámonos Ay amiga Ni siquiera necesito Utilizar mis habilidades Otra Otro que tenía Una build muy mala Pues bueno Supongo que A estos amiguitos Les hace falta Ver mis videos Porque la verdad Es que mis videos Si bien A mi Yo carezco mucho Luego En algunos Gameplay que he traído Como que carezco Un poquito de habilidad Porque hay cosas Que no hago Y eso Si bien es cierto Que carezco un tanto De habilidad Si hay algo Que yo tengo Que siento yo Que es lo que me salva Bastante Ok Hice ese movimiento Porque quería comprobar algo Si es verdad Que me falta luego Habilidad con algunos personajes Me compensa un poquito Con lo que es Lo que es La creación de builds Siento yo Que las builds Que he estado trayendo Son bastante buenas Porque son builds Que de alguna manera Ni siquiera me necesito Moverme compa Estas muerto Ok Gracias por tu comida Pues bueno Tampoco tenía buena No me pregunten Son chavos Que de repente Se te dejan ir muy agresivos Eres nivel más alto Y bueno Ellos no saben Que ya tenemos Toda la build completa No supongo Ellos han de creer Que estoy igual De amolado que ellos Pero pues no No es el caso Ahí viene otra loca Dordios Eres nivel 8 Amiga No inventes Sin comentarios Bueno a ver Vamos a ver Necesitamos matar A la científica loca Chicos Está en el hotel Voy para allá Ni siquiera he necesitado Utilizar vida No he necesitado Utilizar ulti Nada Es que la build Está Que les puedo decir La build Está muy rota Está Está bastante mamalona La build No lo vamos a negar La weakline Está en el hotel El hotel es chiquito Por lo cual la debemos De encontrar ahorita En caliente Ni se siente A ver Se movió a la playa Perfecto Vámonos rápido A la playa En putiza Hola amiga Bueno esta fue inteligente Corrió Muy bien Vámonos 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 Que yo lo que necesito Es matar a la weakline No sé si esa amiguita Fue a matarla Pues no creo Porque es nivel muy bajo Como para ponerse de macha Sería demasiado loca Que quiera matarse Que quiera matarse a la weakline Yo si que me la voy a matar Super sencillo chavos Ya soy nivel demasiado alto Ahí te ves oso A ver Donde está la weakline En residencias Perfecto Vámonos 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 La weakline Está aquí A ver Residencias Residencias A ver chicos De team marine De doping We Chinga su madre Para abajo Ah por favor Que esté por aquí Que esté por aquí Estoy tratando De quedarme calladito Para ver si Si escucho La voz de la loca Porque luego se escucha la voz A ver A ver A ver A ver Vamos Donde está Ah pinche gallinita Muere A ver Te tuvo que haber llegado Al muelle Perfecto Voy cerca chavos Voy cerca Se acaba de ir al muelle Tiene poco que se fue al muelle Así que voy bien Voy bien Voy bien Aquí está el muelle Vamos 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 Científicalo Countas Joder Con esta amiga Como me cada Que se te pierde Y nomás No sé Dónde verga Se fue Bueno Pero es que son No puedo dejar No puedo dejar Vivo a los osos Chavos Los osos Son los osos Ni pedo Ah Está acá arriba No Es que me pareció Ir Oh joder Ah residencias Puta mierda Como me Como le gusta Trolearme a la amiguita Chavos A esa amiguita Me la voy a matar Sin necesidad de utilizar Como se llama Sin necesidad de utilizar Ulti también Estoy seguro Que así como estoy Y ya por el nivel Que me cargo Me la mato Porque me la mato Chavos O sea la voy a hacer Pedacitos Estoy segurísimo A ver si no me jode Pero de todos modos Tengo vida Así que no me voy a preocupar Tengo cuatro de vida Con esa madre Me alcanza A ver A ver Bien ya somos Nivel 15 Joder A ver Donde se va Donde se va Dios mio Científica loca Deja de vacilarme Por dios Un tas Cabrona Joder Y si es una desventaja Grande chavos Necesito tener Esos zapatos Porque es que Esos zapatos Destrozan Esos zapatitos Destrozan O sea Literalmente Te destrozan Muelle otra vez Hija de tu A ver Me voy a ir Todo derecho Ya sé que pedo Ahí está Si estaba en muelle Y esta residencia Está por aquí A huevo A huevo A huevo Está por aquí O sea De muelle A residencias Solo te puedes Venir por aquí Y no está O sea No tiene sentido De muelles A residencia Se volvió Se volvió a ir A muelle ¿Verdad? Al menos Que se haya ido Por acá A ver Déjenme ver Pues bueno Prácticamente Toda la partida Me la llevé Buscándolo Y no la encontré Chavos Áreas restringidas Áreas restringidas Se vino al muelle Otra vez Ah Es que se pudo Haber venido Por aquí Se pudo haber venido Ahí está A huevo A huevo Super fácil Me la llevo Si hombre Lo que quieras Amiguita Pues bueno Tiro esto Me la tomo De todos modos Ya no lo necesito Me tomo esto Me tomo esto Voy a craftear esto Voy a tirar Esto de una vez Y me llevo esto Que es comida Y listo Ya con esto Ya Ahora si ya con esto Ya ganamos la partida Chavos Ya la ganamos Listo La ganamos Porque la ganamos Si de por si me curaba Un chingo de vida Ahora imagínense Como estoy No hay manera Que me gane la amiguita No hay manera Que me ganen Estos compas de acá No hay manera No hay manera Soy nivel 16 Y de aquí Que llegamos al final Debo de ser Más del 17 18 No hay manera Tengo mi ulti Con mi ulti Porque los últimos vatos Si están perros No obviamente Pero Con mi ulti Si los matamos Si los matamos Me cae que si No quiero tener problemas A ver Quiero matar a los últimos 3 Me gustaría El problema es que no me los encuentro A ver Ah miren Están en el Están acá Vamos a pegarles Vamos 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 Están por aquí Hola amiguita Hola Hola Uy Se me muere Se me muere La amiguita Tenía un mal equipo Bueno más o menos Tenía un equipo Por lo menos Tenía un legendario Y un épico No estaba tan mal Pero tampoco estaba muy fuerte Me llevo el pescado No se para que verga Pero me lo llevo A ver Ya nada más faltan 2 Chavos Nada más faltan 2 Ya soy nivel 17 No se ustedes Pero yo ya siento Esta victoria asegurada Bueno Quien sabe Porque si es cierto Me ha tocado rivales Finales Que son nivel 18 19 Me ha tocado Así que igual Igual y tengamos una Yaki viva Que tenga 18 19 Igual y me den mi madre O también Saben quienes me pueden dar En la torre Si me toca un personaje De distancia Que sea muy habilidoso ¿Por qué lo digo? ¿Por qué digo que sea muy habilidoso? Porque me ha topado Me he topado con unas hallas Impecables Chavos Impecables Que se mueven De una manera impresionante No les pegas Porque no les pegas Y te bajan de lejitos Y te matan O sea Ya me ha llegado a tocar O sea Hay personajes como Aya Que dependen mucho De la habilidad del personaje De la persona Y en serio Me he topado Me he topado con hallas Increíblemente buenas Ya el último partida Ya voy con todo Voy a utilizar mi ulti todo Aunque el vato no sea muy fuerte Voy con todo Porque obviamente Debo irme a lo seguro ¿No? Porque quiero ganar Ya nada más me hace falta un enemigo Nos hemos matado 5 chavos Que no me ha sabido demasiado Porque ustedes lo vieron Que no tenían equipo muy bueno Y ustedes lo vieron Que tristemente Ellos se ponían agresivos O sea Ni siquiera es como que yo Realmente me les dejara ir Fueron varios chavos Que me empezaron a atacar Primero ellos a mi Y pues bueno Yo me quedé con cara de ¿En serio? O sea Eres nivel más bajo Y me atacas Vean esto Hablando de la reina de Roma Y me toca un Aya chavos Es lo que les digo Esto Esto hay que tener cuidado Porque en serio Hay unas Ayas Que son muy buenas A la hora de ¿Cómo se llama? De usarlas Yo que es lo que voy a tener que aplicar Porque no me quiero arriesgar Que es un Aya buena Y si es un Aya buena La voy a ver difícil Así que Lo que sería interesante Es aplicarla De hacer tiempo ¿Por qué es importante hacer tiempo? Porque cuando hacemos tiempo Se reduce todo A un cuadrito Entonces llega un momento En el que La amiguita Aya Se va a tener que quedar En un cuadrito Se va a poder estar saliendo De vez en cuando Pero va a tener 30 segundos De estar afuera Y conforme pase el tiempo Pues se va quedando Sin posibilidad Entonces tiene que entrar Adentro a huevo Si me explico Por lo cual Sería como que La mejor estrategia ¿No? Que yo puedo aplicar ahorita Esta estrategia Yo la aplico mucho Porque les digo No me gusta arriesgar Porque si me ha tocado Partidas que me tocan Ayas impecables Y que me matan Muy culeramente Aunque yo ya tenga Buen equipo Porque de nada Te sirve tener buen equipo Y hacer buen daño Si no la tocas Y hay unas Ayas Que si se mueven bien Entonces Yo personalmente No quiero arriesgar Que esta sea un Aya habilidoso Y me vaya a joder Entonces para las moscas Locas Mejor voy a aplicar esa Y yo creo que voy a tener Un poquito más de chance De ganar la partida ¿No? Pero como les digo Ya eso lo vamos a aplicar Como les digo Ahorita hago tiempo Un minuto y medio Dando vueltas aquí Como pendejo Abro cualquier cosa Tengo que tener cuidado Por si me empiezo a atacar Me muevo Me voy a quedar aquí Y terminando Faltando un minutito Me meto adentro Y ya una vez que me meta adentro Pues nos agarramos A vergas No vi que nivel era esa Aya Porque no alcanzo a verla Pero les digo No quiero arriesgar De que es una Aya muy buena Y para que quiero Entonces mejor Me la voy a llevar así Más seguro Y aún así Si es una Aya muy buena Puede que si me chingue Porque aunque sea un cuadrito Pequeño Ah vean eso Está ahí Está ahí eh Es nivel 15 Es nivel más bajo que yo Necesito que se acerque Necesito que se acerque Un poquito Que se acerque por aquí Para llegarle con el brinco Y empezar a pegarle Con que yo le dé Los primeros putazos Valió verga a ella Así que Me voy a quedar de este lado Como les digo No quiero arriesgar Esta Aya si debe de tener Buen equipo Esta pelea si va a estar Muy duro Entonces quiero ¿Cómo se llama? Irme a lo seguro Y subí a 16 Valió verga Subí a 16 Tiene ulti al máximo Me puede aturdir Y me agarra Y me chinga Pero como les digo Todo dependerá A ver Esta amiguita Me voy a hacer tiempo Tengo 15 segundos Para estar afuera todavía Ok Quiero hacer tiempo Yo quiero hacer tiempo Al grado de que Yo ya no voy a poder salir Pero ella se va a morir Si no entra Yo ya nada más Tengo 8 segundos Ella va a venir por aquí Así que Bueno O a lo mejor se suicida Si se suicida Es que no quiso entrar Al combate Vamos a ver Yo creo que va a llegar Por aquí Por lo cual voy a empezar Con el brinco chavos De aquí llego Y el brinco Llega hasta allá ¿Es en serio? ¿Se mató? ¿Se suicidó? No me digas Esto haya Es de mi nivel Esta si va a ser Una buena pelea Pero les digo Yo la aplico La de la inteligencia Hay que Más vale prevenir Que lamentar Ya pasó más tiempo Más de 30 segundos No jodas No Entonces yo Entonces yo creo Que ella está Yo creo que ella está En el cuadrito chavos Yo creo que ella También está en el cuadrito Ahí está Ok Ok Uy amiga Ok A huevo Era de esperarse Chavos Era de esperarse Era de esperarse Que ganáramos Ahora si que yo no me preocupé Demasiado Porque aunque me estaba Bajando mucha vida Yo dije Me la voy a chingar Tengo robo de vida Me la voy a chingar Y la amiguita se confió Porque pues me vio Que me iba bajando Mucha vida Y decidió no moverse Pero pues es que es obvio Que yo tenía robo de vida Recuerden que las Jackies Funcionan demasiado bien Con robo de vida El robo de vida es vital Entonces era normal Que me lo hubiera chingado Esta se confió Tenía equipo excelente Realmente Era un equipo bastante bien Pero pues les digo Se confió Bueno Personalmente No estoy muy de acuerdo Con esta armadura Con personajes que son De bajar vida No estoy del todo seguro Que realmente Estas armaduras sean buenas Yo no las recomiendo Porque estas armaduras Siento yo que es más Para defensivos Hay personajes como Como el vato este El fortachón Que saca su moto Se me fue el nombre Luego de ese compa Ese vato pues si requiere moto Pero refiere defensa Que diga Le funciona mejor Pero personajes como haya Con esta armadura del templario No más no O sea esas armaduras Son buenas para tanques Porque si ustedes se equipan Le ponen un equipo Con mucha vida Y esta madre te da Lo que es regeneración de PB Entonces llega un momento En el que te regeneras Muy rápidamente Entonces es buena La armadura Es realmente buena Pero como les digo Yo recomiendo esta armadura Para si lo vas a hacer tanque Pero yo realmente Lo que hizo esa amiguita No lo veo muy inteligente Con personajes como Magnus Este amiguito Si te puede servir esa armadura Pero hay personajes Como Aya Como Jackie Que oye Eso no se lo metan Aunque les bajen más vida No le sacan buen provecho Porque de todos modos El que es blando Es blando Y por más que tu le pongas Esa armadura No va a tener mejor defensa O sea no va a ser como Que ah es Va a ser muy defensivo No O sea Hay personajes que son blandos Por naturaleza Y cuando son blandos Por naturaleza Tienes que potenciar Su fortaleza Es decir El que es blando Es bueno en daño Y todo ese rollo Entonces como es bueno en daño Pues mejorale aún más el daño Porque si ya es fuerte en daño Potencia esa fortaleza que tiene En vez de querer decir A ver lo voy a nivelar Como tengo poca daño Poca defensa Y todo Pues le voy a poner defensa Para equilibrar Porque el equilibrio Vale verga No sirve Al menos eso es lo que yo he visto A lo largo de las bulls Que yo he probado Siempre he jugado con muchas bulls Y he intentado Y he hecho locuras También como esto De que haya el equipo De esas armaduras Lo he hecho Y yo por los resultados Que he visto Me he dado cuenta Que el que es blando Es blando Y obviamente No le conviene potenciar De esa manera Porque es una pérdida de tiempo En este caso La armadura No explico la ruta Porque ya la había explicado Pero damos los nombres Dios Dios oscuro Dios Dios Oscuros Que viene siendo un arma De ¿Cómo se llama? De De Arma doble Lo que es de Bueno de laga doble O de De espadas dobles Tenemos el traje de mayordomo El tiara de cristal El radar Zapatos rojos Y collar luz de luna Ahora bien Explico Cuando ustedes armen Esa bull Recuerden que para agarrar El dios oscuro Se tienen que ir a otros ¿Ok? Esto lo explico Porque no va a estar ahí Vean Nosotros podemos hacer cuchillo Podemos hacer Un ordo de cuchillo Y nos dan lo que es Pura daga ¿Ok? Podemos hacer Nuevo de espada De dos manos O sea espada de dos manos De sí Y nos vamos Y nos dan espada De dos manos O podemos hacer hacha Se van a hacha Hacen plano Y te dan a hacha Ahora bien Para meter esa arma Recuerden que ustedes Tienen que hacer lo siguiente Tienen que hacer un arma Ya sea que lo hagan de daga O que lo hagan de cuchillo De espada de dos manos No lo hagan de hacha Porque no lo recomiendo O bueno También se puede Pero no lo recomiendo Porque si lo hacen de daga O de hacha Ya van a tener la primera parte Del arma Miren esta arma Nos venimos acá Entonces yo Pónganle ustedes Que yo lo agarro Yo personalmente Las tres que he creado Los tres planos Han sido en esta build Pero yo podía haberlo creado También aquí Es decir me voy aquí A nuevo plano Y me voy a lo que es En otros Porque como les digo Esa arma no está Entonces nos vamos Y nos bajamos Nos empezamos a bajar Esta mamada Y aquí nos venimos A lo que es Armas de doble Estas que están aquí Entonces aquí está Miren Entonces aquí Y la meten Esta amiguita Si puede usar Armas de doble mano Aunque no te especifica Ahí que la pueden usar Ustedes si la pueden usar Se la pueden equipar Porque de repente Yo le podría Por darles un ejemplo Podría ser un idiotez De querer decir Le pongo pistola Configuro mi esta de pistola Cuando yo agarro Crafteo mi pistola Pues no se la puede equipar A Jackie Te sale una X Que dice no se lo puedes equipar Porque Jackie No puede usar esa arma O sea no inventes Entonces esta arma Si se puede Ok Para que lo tomen en cuenta Si se puede hacer Entonces ya ustedes Jalan esta arma Y ya ustedes ven Lo ven Entonces es bastante curioso Si ustedes se la arman En la de daga Ustedes van a tener El cuchillo este inicial Si ustedes se la arman En la de espada Que es acá Van a tener lo que es La otra espada Ok Pero aquí viene siendo Exactamente lo mismo Ponen en otros Y se bajan Hasta llegar a lo que es Espada de doble Esto si lo explico Porque al principio A mi me saco de onda Y ustedes Si lo hacen de espada Ustedes empiezan con esta Yo recomiendo En el muelle Tanto en el muelle Conseguimos estas dos Tanto esta Como esta Por lo cual Ustedes también Podrían hacer la locura De creársela En el hacha Y no habría problema Podrían hacer la misma ruta Es decir Ustedes pueden crear Lo que es Como se llama Se la crean aquí Lo crean aquí En el hacha Pero ustedes van a empezar Con un hacha Como empiezan con un hacha Van a tener que conseguir Las dos armas Al inicio Las dos armas iniciales Ojo Estas dos armas Como les digo Se consiguen fácilmente En lo que es Aquí nos venimos A lo que es catálogo Nos venimos a no Y nos venimos Aquí a lo que es otros Y nos bajamos Ah miren Espada doble Y ustedes pueden ver Que Tanto el cuchillo Como esta espada oxidada Se consiguen en el muelle Por lo cual Ustedes van a conseguir Pero ojo Si ustedes lo hacen Empezando con cuchillo Van a tener este cuchillo Si lo hacen empezando Con espada Van a tener este espada Entonces nada más Necesitan conseguir uno Y en automático Se craftean Lo que es esta madre de acá Ya una vez Aquí en el muelle Van a tener que irse A residencias Y en residencias Consiguen el tónico Porque también aquí En muelle Consiguen una pila En residencias Una vez que consiguen el tónico Ustedes ya con la pila Que consiguen en el muelle Van a poder hacer Lo que es esta batería agotada La van a tener ahí En el inventario Apenas se van a residencias Consiguen el tónico Y listo Bueno en este caso Se llama agua carbonatada Y hacen esta mamada Lo combinan Y ya tienen su arma O sea en menos de 3 minutos Ya tienen su daga legendaria Épica perdón Que no es un arma Que esté súper chingona Porque solo te da 38 de poder Pero por la velocidad De ataque que tiene Lo mola Y ustedes ya vieron Que realmente Al final el personaje Queda bastante mamado Queda bien Y tiene un robo de vida Más que decente Entonces Cada vergazo que estamos Ay perdón Cada vergazo que estamos dando Pues nos subimos bastante vida Ahora si que a veces Hablo demasiado rápido Y como que me Como que me ahogo Como que me trabo un poquito Pero bueno Ahora si que Ya aquí para que lo tomen en cuenta Ya nada más explico esto Al final Porque a mi el comienzo Me había sacado un poquito de onda Porque yo me iba a planes Y cuando me iba a planes Me iba a ya aquí Y hacía planes de estos 3 Pero yo no veía Que de repente Pudiéramos hacer planes De espada doble Entonces yo decía Que pedo con esta madre Ya hasta después Me enteré de como craftear Lo que es Bueno como crear la bull Y recuerden Tienen que irse a planos Tienen que irse a otros Y escoger el arma Y listo Ya la de más ruta Ya no la explico Porque ya la había explicado En anteriores gameplays Y pues bueno chicos Espero les haya gustado el gameplay Yo creo que si se dieron cuenta Que el personaje queda chido Queda bien Queda ok Puedes ganar con esa bull No es una bull muy difícil En muy poquito tiempo La tuvimos completa Entonces no está mal No, no está mal Además como les digo Esa bull es destroza Si de repente Los chavos que les van a atacar Son muy agresivos Y eso los destroza Entonces ya vieron Que destrozamos a varios Aunque eso si A varios de los que destrozamos Es cierto que no los puedo contar Porque eran chavos Que no tenían Todo el equipo rápido Pero ahora me hace pensar esto Pues el brillo también De esta bull Es la velocidad Ustedes vieron Que en esta conseguía Una velocidad impresionante La bull completa Y pues realmente Ya una vez que ustedes Tengan la bull completa Aunque no tengan Los zapatos épicos Legendarios Aunque solamente tengan Los zapatos raritos Ya con eso Siguen haciendo destrozos Tienen un 15% Menos de robo de vida Por lo cual se suben Un poquito menos de vida Cada golpe Pero siguen haciendo destrozos Ya como están Ahora si consiguen Si le ponen la cerecita Al pastel Y consiguen Esos zapatitos legendarios Que son zapatos rojos De algo así Puta Destrozas Porque destrozas Chavos Entonces Recomiendo bastante Esta bull con Jackie Ya vieron el resultado Ya vieron que queda Bastante shido Recuerden Dios oscuro Dios oscuros Traje de mayordomo Tiara de cristal Radar Zapatos rojos Y collar de luz de luna Listo Pues bueno Espero les haya gustado el gameplay Si les gustó el video Manita arriba Si no manita abajo No importa si no me va a crecer Por favor suscríbanse Recomiendenme Falearse amigos Saben en el canal Si les gustó el juego Que manejamos Que se suscriban Que comenten Que eso es muchísimo Gracias por el apoyo Y nada chicos Sin más que decir Que tengan una muy bonita tarde Hasta la próxima Bye bye